¡Hola a todos! Bienvenidos a Luppi en Casa. Yo soy Mayra y soy docente de Luppi. En el día de hoy les traigo unas bolsitas sensoriales para los más chiquitos. Estas bolsitas sensoriales van a ayudar a estimular el juego y la exploración a través de los sentidos. En este caso, el sentido táctil y el sentido visual. ¿Tienen ganas de ver cómo las hace? Bolsitas para el freezer o folios. Gel para el pelo y espuma a aceitar. Pinturas o témperas de distintos colores. Pompones de colores y muchos botones. Para hacer nuestra primer bolsita vamos a tomar la bolsita o el folio y la vamos a rellenar con espuma o con gel. Una vez que le hayan puesto toda la espuma que ustedes quieran, le vamos a poner pintura. Y no la vamos a mezclar, la vamos a dejar así porque la idea es que jueguen a mezclarla. Luego lo que sigue es sacarle el aire a nuestra bolsita. Para sacarle el aire la vamos a aplastar contra el fondo y de esta manera le estamos sacando todo el aire que pueda tener. Si ustedes ven que hay una punta que está un poquito inflada, la aplastamos y la seguimos arrastrando para el fondo. Una vez lista le damos la forma y la cerramos. En este caso yo tengo para cerrarla. Y por último vamos a ponerle cinta tanto de un lado como del otro para que quede mucho más segura. Ya tengo mi primer bolsita lista. Yo la aseguré de los costados, de arriba y de abajo para que esté más segura y cuando nosotros aplastemos no se salga por ningún lado. El gel para el pelo. Una vez terminado le vamos a poner en este caso los botones. Luego nos queda repetir el mismo proceso. Le sacamos el aire y la aseguramos con cinta. Ya tengo mi bolsita lista. La aseguré de los costados, de arriba y de abajo. La bolsita también voy a utilizar gel para el pelo, pero en este caso rojo. Luego le vamos a colocar nuestros pompones de colores. Yo le saqué los colores que eran rojos y naranjas para que logren distinguirse mejor. Y ahora nos queda repetir el mismo proceso. Sacarle el aire y pegarlo con cinta. Ya tenemos nuestra bolsita lista. Es hora de colocarlas todas en la pared. Acá quedaron mis bolsitas terminadas. En este caso yo las pegué en la pared, pero también las pueden usar en el piso, con las manos o con los pies. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video de Yuppie Casa.